Recibimos los Zones de Losicha, de San Agustín Losicha. Las montañas de la Sierra Sur, pertenecientes al distrito de Pochutla, Loxicha, Lomchis, saluda por primera vez a esta majestosa fiesta de hermandad, trayendo muestras de sus raíces indígenas. Cuentan los abuelos que hubo un tiempo que abundaban estos animales, por lo que las personas tenían que cuidar sus milpas, porque si no, en una sola noche, los tejones acababan con la mazorca. En la celebración de un casamiento o la techa de una casa, se realizaba un baile que duraba toda la noche, acompañada con la música de un violín y un cántaro, en donde sobresalieron los Zones como el pájaro chismoso, la chikatana y el tradicional sonziche. Una de las características del baile es que la mujer Ziche es muy penosa para el baile, hasta que el varón, después de tanto ruego, le da un jalón de brazos, situación que es el agrado de ella, quien se levanta de inmediato. Además, durante el baile, las parejas permanecen alejadas y con la cabeza agachada, así como los tejones, es decir, penosos y escondiendo sus sentimientos. El baile es humilde y modesto, porque proviene de la orgullosa sangre indígena, que hoy muestra al mundo los Zones, los Zones de la Oxicha. El baile es humilde y modesto, porque proviene de la orgullosa sangre indígena, que hoy muestra al mundo los Zones. El baile es humilde y modesto, porque proviene de la orgullosa sangre indígena, que hoy muestra al mundo los Zones. El baile es humilde y modesto, porque proviene de la orgullosa sangre indígena, que hoy muestra al mundo los Zones. El baile es humilde y modesto, porque proviene de la orgullosa sangre indígena, que hoy muestra al mundo los Zones. El baile es humilde y modesto, porque proviene de la orgullosa sangre indígena, que hoy muestra al mundo los Zones. El baile es humilde y modesto, porque proviene de la orgullosa sangre indígena, que hoy muestra al mundo los Zones. El baile es humilde y modesto, porque proviene de la orgullosa sangre indígena, que hoy muestra al mundo los Zones. El baile es humilde y modesto, porque proviene de la orgullosa sangre indígena, que hoy muestra al mundo los Zones. El baile es humilde y modesto, porque proviene de la orgullosa sangre indígena, que hoy muestra al mundo los Zones. El baile es humilde y modesto, porque proviene de la orgullosa sangre indígena, que hoy muestra al mundo los Zones. El baile es humilde y modesto, porque proviene de la orgullosa sangre indígena, que hoy muestra al mundo los Zones. El baile es humilde y modesto, porque proviene de la orgullosa sangre indígena, que hoy muestra al mundo los Zones. El baile es humilde y modesto, porque proviene de la orgullosa sangre indígena, que hoy muestra al mundo los Zones. El baile es humilde y modesto, porque proviene de la orgullosa sangre indígena, que hoy muestra al mundo los Zones. El baile es humilde y modesto, porque proviene de la orgullosa sangre indígena, que hoy muestra al mundo los Zones. El baile es humilde y modesto, porque proviene de la orgullosa sangre indígena, que hoy muestra al mundo los Zones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!